Como cada año, en septiembre recordamos y celebramos el mes de la memoria LGTBIQ+, en Paraguay. Desde TEDIC nos unimos a la comunidad Ballroom, buscando celebrar nuestras identidades como un acto de resistencia. Juntes, realizamos la fiesta 108 hadas del Jardín Kiki Ball, un homenaje a quienes seguimos activando por una sociedad más igualitaria y a quienes ya no están. Como preparativos para esa noche, juntes, desarrollamos un abanico con tips de seguridad digital y un poco de historia sobre la comunidad en Paraguay. El día del evento, regalamos este y otros recursos de nuestra campaña Libres y Segures en Internet. Además, estuvimos presentes en un stand donde ayudamos a configurar celulares y cuentas de forma segura a quienes se acercaron a nuestro bosque encantado. Una semana después, volvimos a compartir con la comunidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA, en la festiferia Amaruga Spar, en memoria de un gran activista por los derechos de nuestra comunidad. Y como cada año, salimos a las calles en la marcha número 21 de la coalición TLGBIQ+, en Paraguay, buscando reafirmar nuestro derecho a habitar espacios online y offline libres y segures. Conocé más sobre nuestra memoria TLGBIQ+, en Paraguay, y accedé a nuestro curso de seguridad digital gratis visitando libresysegures.tedic.org.